Sin lugar a dudas, todos ansiábamos que llegaran las lluvias, pero ahora hay que considerar que con la temporada también aparecen enfermedades de las que te debes cuidar. Hay tres grupos de enfermedades que frecuentemente en estas temporadas de lluvias se pueden presentar. Las enfermedades transmitidas por vectores, dengue, paludismo, zika, chingonguya, la parte de las enfermedades de azurointestinales, salmonella, tifoidea, u otro tipo de agente infeccioso que puede ocasionar una enfermedad de azurointestinal. Y en este caso el tercer grupo serían las enfermedades respiratorias. También considera no caminar por aguas estancadas porque pueden transmitirte enfermedades por hongos. También debemos de tomar en cuenta y no dejarlas excluidas las enfermedades micóticas, que en este caso también por la parte de la acumulación de agua, la parte de las personas que no tienen ese cuidado o que están en zonas muy encharcadas, pues obviamente también puede haber proliferación de hongos. Así que cuídate de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias. Elimina los objetos en desuso porque se convierten en criaderos de moscos que pueden transmitir el dengue, zika y chingonguña y por lo que más quieras. No te automediques. Cuando el paciente tenga alguna manifestación clínica como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, lo que nosotros llamamos astenia, dinamia, mialgia, sartralgia, que le duele a los huesos, que le duele a los músculos, es importante recibir una valoración médica y no automedicarse. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.